Con aportaciones notables en el área de infraestructura en diferentes puntos de la república, la agenda del gobierno federal avanza. Lunes 16 de mayo. Con la tasa de crecimiento económica más alta en 10 años al cierre del 2010, nuestro país es rentable para las empresas de clase mundial. Así lo expresó el presidente Calderón en la inauguración del segundo foro México es Oportunidad 2011. México es una nación pujante, una nación en crecimiento, una nación que tiene visión de largo plazo, que tiene rumbo. Martes 17 de mayo. Ciudad Valles, Veracruz. En un día de intensa actividad en el estado de Veracruz, el mandatario inauguró la planta de cogeneración de energía en el ingenio Tres Valles, con amplios beneficios ambientales y económicos. Más tarde se reiteró la vocación industrial de la nación, cuando el presidente Calderón protagonizó la puesta en marcha de la planta de tubos 3 del Centro Industrial Tenaris Tamsa, un proyecto que impulsará la inversión, el comercio y el desarrollo regional. Con la operación de esta planta se estará empleando a 620 trabajadores de manera directa, que se suman a los 4.500 que ya tiene esta empresa en todo el país. Miércoles 18 de mayo. En Los Pinos, el presidente Calderón presidió la ceremonia de entrega de la presea Lázaro Cárdenas 2011 que otorga el Instituto Politécnico Nacional, en donde resaltó las aportaciones del Instituto para el Desarrollo del País y delineó las acciones de su gobierno para impulsar la educación. Una prioridad fundamental de esta administración ha sido la educación media superior y superior, y en especial la formación tecnológica de los mexicanos. En el caso del Politécnico, el presupuesto aumentó casi en un 60%. Jueves 19 de mayo. Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. En breve gira por los Estados Unidos, nuestro mandatario exhortó la labor que realiza la comunidad mexicana en Nevada. Además, la onceava edición de la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo reconoció el esfuerzo del presidente Calderón y su declaratoria del Año del Turismo en México. Viernes 20 de mayo. Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente Felipe Calderón visitó el Museo de la Revolución de la Frontera e inauguró la nueva unidad de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Mención especial merece la puesta en marcha de la planta de biogás de Juárez, que demuestra la política federal a favor de la sustentabilidad. El echar a andar esta planta de biogás de Ciudad Juárez, una empresa 100% mexicana, y un proyecto tan importante por lo que simboliza, porque nace de la unión de esfuerzos entre el sector público y el sector privado, entre las autoridades de esta ciudad y los empresarios de esta ciudad. Creo que es un ejemplo muy claro de ganar-ganar. Sábado 21 de mayo. Durante el último día de estancia en Ciudad Juárez, el presidente asistió a una sesión en el Congreso e hizo los honores como invitado de honor en un desfile militar. Los grandes proyectos tienden puentes sólidos cuando existe una mayor cobertura en seguridad. Este es el legado de una semana más en la Agenda Nacional. Si desea mayor información sobre estos y otros temas, consulte www.presidencia.gov.mx.